Al inminente cierre de las dos clínicas de salud COP se suma el cierre que ya padece la clínica Rafael Uribe. Vamos a ese sitio con Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. Usted está en ese centro asistencial que antes pertenecía al Instituto de Seguros Sociales, pero que durante el gobierno de Álvaro Uribe fue privatizado y esa clínica pasó a manos privadas. Hola, Stephanie. Buenas tardes. Pues aquí en la clínica Rafael Uribe Uribe permanecen decenas de estudiantes que desde muy temprano llegaron hasta este centro asistencial a realizar una jornada de protesta con la que pretenden visibilizar la grave crisis social que se ha generado con el cierre de esta entidad, pero también para rechazar la indiferencia que según ellos han tenido los directivos de la Universidad Libre, quienes hasta el momento no les han dado ninguna respuesta ante esta situación que hoy tenían miles de ellos sin la oportunidad de realizar sus prácticas. Decenas de estudiantes de la Universidad Libre llegaron hasta cada una de las puertas de la clínica Rafael Uribe Uribe con pancartas, arengas y pitos para reclamar su reapertura. Primero que todo hay que dejar que esto es una problemática social que encumbe todo el país. En el momento somos unos 300 estudiantes que estamos siendo afectados por un mal manejo del dinero y un manejo erróneo de las directivas de parte de la Universidad Libre y por una parte que es una sociedad corrupta, por unos convenios con asociaciones corruptas que no nos han convenido y nos han hecho que el hospital se cierre y esté en la bancarrota. Los estudiantes exigen una respuesta de los directivos de la Universidad Libre a nivel nacional, quienes según ellos hasta el momento no han mostrado ningún interés por solucionar esta problemática. No hay soluciones por parte de la universidad, por eso queremos precisamente hablar directamente con las directivas de Bogotá que es el ente máximo de la Universidad Libre. Tenemos un acta donde ellos planean la liquidación desde el 2014 y solamente hasta ahora vienen a tomar planes de contingencia. Entonces los planes que tienen ahora en este momento es mandarnos a rotar a UGA o a Cartago sin los docentes necesarios, sin la calidad que nosotros exigimos. Esta lucha que hemos emprendido ahora es reclamándole a la universidad unos sitios de rotación que garanticen la excelencia académica, que tengamos docencia, que haya un buen número de pacientes para que nosotros podamos aprender y también para que recuperemos lo que un día fue esta nuestra clínica universitaria. Los universitarios también manifestaron su preocupación por el riesgo en que se encuentra el derecho a la salud de miles de vallecaucanos desde que la clínica fue cerrada. Cuando cerraron la clínica tocó sacar cual perros a todos los pacientes y a todas las derrotaciones y lo más doloroso fue ver a los niños y a los ancianos que tocó sacarlos y decirles como no hay medicamentos y si usted tiene para comprarlo lo podemos atender y si no pues lo siento. Y eso es violar el derecho a la salud a las personas y eso es algo que a todos nos parece naudir. Los estudiantes aseguraron que continuarán realizando jornadas de protesta en diferentes puntos de la ciudad hasta que los directivos de la Universidad Libre les den una respuesta y les garanticen a ellos su derecho a la educación y a sus pacientes el de la salud. Estos estudiantes estarán durante todo el día aquí en la clínica Rafael Uribe Uribe informando a toda la ciudadanía sobre las graves consecuencias que está trayendo para el Valle del Cauca el cierre de este centro asistencial. Esta es toda la información desde el norte de Cali. Estefanny siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Gracias Natalia. Gracias Natalia.